Hoy te hablaremos sobre uno de los muchos antihéroes que aparecen en los cómics de Marvel, Johnny Blaze, más conocido como Ghost Rider. Quédate con nosotros, esto es Marvel Universe. Devotó en Marvel Spotlight número 5 en agosto de 1972. Fue creado por el escritor y editor Roy Thomas, el escritor Gary Fritz y el artista Mike Pluck. Denominado y con razón como antihéroe, Johnny Blaze perdió a su madre y luego a su padre. Fue adoptado por Crash y Mina Simpson, quienes hacían espectáculos con los difuntos padres. Los Simpsons le mintieron a Jonathan, inventando su pasado, con fe en que sea menos doloroso que la realidad. Al crecer, él se uniría al clan Simpson y se apegaría a Roxanne Simpson, con quien se volvería inseparable. Blaze poco a poco se uniría al propio espectáculo de acrobacias de Crash, que se había vuelto figura paterna del mismo y que al ver que un cáncer lo amenazaba, Blaze decidió recurrir al oscuro. Siguió un hechizo y creyendo que invocaría a Satanás, terminó invocando a Mephisto, a quien le vendió su alma por el cáncer de Crash. Se curó del cáncer, sí, pero al final murió por un mal cálculo en una acrobacia. Obviamente Blaze enfrentó a Mephisto, pero este alegó que cumplió su parte del trato porque él no murió de cáncer. Al final, la noche posterior de morir Crash, se vio obligado a cumplir su trato y castigar a los malvados sobre las demandas de Mephisto cuando sea necesario, devolviendo el mal al infierno y ayudando a inocentes cuando sea necesario. Se transforma en un esqueleto sobrehumano envuelto en llamas. Tiene una motocicleta más rápida que cualquier vehículo convencional y hace acrobacias imposibles como subir un edificio. Aparentemente es inmortal, pues se dice que Dios los creó y solo Dios puede matarlo. Tiene habilidades sobrehumanas e incluso el Dr. Strange afirmó que podría derrotar a Hulk sin problemas. En el cine, Nicolas Cage lo interpretó en el 2007 y 2011, dejando buenas sensaciones. Y para el UCM, no vimos a Blaze sino otra versión de Ghost Rider, Robbie Reyes, que fue interpretado por Gabriel Luna para la serie Agents of Shirt. Se hablaba de una serie propia, pero al final se canceló. Habrá que esperar a ver qué pasa con el futuro del Vengador Fantasma en el cine. Y dime, ¿te agrada Ghost Rider? ¿Te gustaría verlo con un papel más protagónico en el UCM? Házmelo saber en la caja de comentarios. Checa los otros videos del canal y mira nuestras redes sociales. Sé que te van a gustar. Yon y voz por The Santos y edición por Mauro Gogol. Muchas gracias por ver el video. Adiós.